La consorte y la ex duquesa tienen mucho más en común de lo que imaginan, como bien sabemos, la reina Leticia y su cuñada no se llevan del todo bien. Desde hace tiempo, la infanta Elena planta el hacha a la esposa de su hermano y sus diferencias pueden notarse hasta el día de hoy. Quieran o no, siempre estarán conectadas por varios motivos, no solo tienen en común el lazo familiar y político que las une. No compartirán la misma sangre pero, por salud de la propia institución, la reina Leticia y la infanta Elena deben llevarse bien. De vez en cuando, ambas tienden algunos puentes de cercanía, no quizás desde un plano físico y afectivo, sino como sabemos todo lo que es el atuendo y la fachada de la aristocracia comunica. Leticia Ortiz tiene a todo un equipo detrás enseñándole hacia donde debe llevar su imagen. La infanta Elena también, solo que su rol no tan protagónico le permite algunas licencias. En esas atribuciones de moda es donde se puede ver a la infanta Elena tendiendo puentes directamente hacia su cuñada. Quiera o no, Leticia ha impuesto algunos parámetros de moda muy importantes para nuestra época. Al no haber nacido dentro del seno de la aristocracia, su visión más estilo, clase media, influyó en la moda. Repetir prendas es algo que tiene relación directa con la reina Leticia. Que ella lo haga es una cosa, algo que la infanta Elena puede permitirse con mucho más libertinaje esa suerte, aunque tampoco lo hace. No obstante, otro gesto impuso su majestad que ahora podría estar impactando también. Dejarse con orgullo las canas es algo que está en tendencia en muchos lugares. Las mujeres ya no esconden el paso del tiempo y eso mismo ha adoptado como bandera la madre de la princesa Leonor. La infanta Elena, en su última visita a Caravaca de la Cruz, no solo lució su cabello completamente alisado, sino que también dejó ver el paso del tiempo en su melena, es decir que el mensaje de Leticia Ortiz está llegando. Se resiste pero llega. La infanta Elena, en su última visita a Caravaca de la Cruz, no solo lució su cabello 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 de la Cruz. La infanta Elena, en su última visita a Caravaca de la Cruz, no solo lució su cabello de la Cruz. La infanta Elena, en su última visita a Caravaca de la Cruz, no solo lució su cabello 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 de la Cruz.